Con motivo del aniversario número 39 de Corpo Tarki Bogotá, el poeta y abogado tarqueño Anastasio Tato Rodríguez dedicó una nueva poesía a su pueblo natal, la cual ha titulado Saludo de Milenio a Tarki. Esta noche, hubiera querido estar bajo tu cielo, tañir las campanas del recuerdo, y en el libro imaginario de mis sueños, página por página, libelo por libelo, hubiera buscado las graciles horas de mi nacimiento. En esta noche, cambio de milenio, fin de una centuria que muchos no pudieron, vivir con alegría y sin desvelos. En este libro imaginario de mi tiempo, hubiera buscado mi infancia con los sufrimientos, mis primeros pasos, mis sonrisas y mi aliento. Tarki mío, página por página, libelo por libelo, hubiera buscado mi amor, mi fantasía, las enseñanzas sutiles de tu sol y de tu viento, hubiera cabalgado sobre sinfonías de silencio, me hubiera recreado con los cuentos del abuelo, y me hubiera saciado de la ambrosía que destilan tus flores y sus filamentos. Si esta noche hubiera estado bajo tu cielo, diría en voz alta, Tarki mío, cuánto te quiero. Hubiera navegado como bucanero, en el piélago de tu historia bendecida, por todas las generaciones que se fueron. Pero esta noche, lejos, pero muy lejos, sentado junto al mar, desgranando pensamientos, tomando vino blanco, dialogando con marineros, que sienten dolor de patria, del suelo donde nacieron, mirando las barcarolas que merodean por el puerto. Tarki mío, de la misma manera, imaginariamente recorreré tus senderos, y en la comba altura poblada de luceros, trazaré una expresión rutilante y luminosa, para que la conozca el mundo entero, y en ella, con ternura y sentimiento, con mis ojos llenos de llanto, yo te iré suspirando. Tarki mío, no sabes cuánto te quiero. Autor Madeiro Fernández Tarki Huila, Colombia En la voz de Hernando Buendía Ortiz En la voz de Hernando Buendía Ortiz Corrado ¡Gracias!